En atención psicoterapéutica preventiva, ¿cuáles serían los objetivos principales? Primero, detectar y evaluar el nivel de disrupción, porque esto es lo que nos va a guiar la clínica. Facilitar el procesamiento de la información. Proporcionar esclarecimiento y contención emocional. Proveer los recursos para afrontar el tratamiento. Primero, estabilizar los síntomas psicológicos a niveles tolerables y facilitar la recuperación del paciente, que esto es de lo que se trata. El paciente tiene una indicación terapéutica, tiene que atravesar esto y tiene que recuperarse de la mejor manera posible y con la mejor calidad de vida posible. Lamentablemente, hay muy pocos lugares en donde se ha implementado la atención psicoterapéutica preventiva en oncología. Y a esta altura ya no debería haber dudas sobre los beneficios de la prevención. Sabemos y estamos seguros que un paciente preparado es menos vulnerable, disminuye el riesgo y mejora su calidad de vida. Ahora bien, la prevención implica interdisciplina y acá viene un segundo beneficio. Y el beneficio es justamente el trabajo en equipo. Los beneficios del trabajo en equipo es la protección del agotamiento profesional, nada menos. Yo estoy convencido de que todos los actores involucrados en lo que es la atención del paciente oncológico, tenemos que trabajar para la implementación de programas de prevención.